¿Qué es la manifestación de los votos? Para poder determinar cuál nos parecía que tenía mayores oportunidades de llegar. Mi voto es para Nora Kader, creo que habló siempre de un consejo abierto, de una participación, de un diálogo, de trabajar en conjunto con el Ejecutivo. También nos decía ella que la Defensoría del Pueblo no debía ser un órgano de oposición, sino de búsqueda de consenso. La Defensoría viene a velar por los derechos de los vecinos. Hay que concientizar al vecino de los deberes que tiene como ciudadano. Ella también nos hablaba del rol de las juntas vecinales y nos decía de poder llevar la Defensoría, y ese era un gran objetivo de ella, de llevar la Defensoría a las distintas juntas vecinales que tenemos en nuestra ciudad, para intercambiar ideas, para soluciones concretas, ida y vuelta entre los vecinos y los distintos organismos del Estado. Me parece que Nora es una persona con antecedentes, una persona que ha realizado muchísimos cursos, seminarios, talleres, es una persona con una dilatada carrera como agente policial, ha trabajado en la Secretaría General de la Gobernación. No vendría el caso, tengo acá citar a foja 5, a foja 10 de su propuesta de trabajo, todos los cargos y lugares que ha pasado, pero creo que lo han visto todos los concejales. También me parece que es importante que es una persona que conoce muy bien la historia de Viedma, la historia de los vecinos, conoce la sociedad de Viedma, que me parece que es muy importante porque con ello va a tener que interactuar. En la ciudad de Viedma no se puede o no se podía permitir que exista una vacancia por falta de acuerdos y mayorías y consensos. En la política además hay una cosa que el acuerdo está mal visto. Y el acuerdo cuando se trata de superar cuestiones, no está mal. La ciudad o se llegaba a un acuerdo o no tenía defensor del pueblo. Si acá todos los concejales en su momento votamos una ordenanza para que tenga ese instituto, la capital provincial, debíamos estar también a la altura de las circunstancias para tratar de que suceda y esto va a ser una vez que se elija qué es lo que estamos haciendo hoy. Dicho esto y antes de adelantar mi voto, también entiendo que el funcionamiento de la defensoría del pueblo no va a ser viable y fructífero si dejamos recaer solamente al que sea elegido o elegida. Un defensor del pueblo no le salva la vida a nadie y si el organismo funciona, va a funcionar en la medida en que la conformación de equipos y la participación y la colaboración del resto de las fuerzas vivas de la ciudad. El año que viene va a ser un año intenso para todos y creo yo que un organismo como la defensoría del pueblo, si tiene un acompañamiento de los otros organismos locales como este Consejo Liberante, si está a la altura de la responsabilidad, va a ser positivo para la ciudad. Bueno, como decía el concejal Masachesi, los acuerdos en política son necesarios. En algunas cuestiones yo siempre lo manifiesto, lo partidario debe quedar por debajo de los intereses mayoritarios de la ciudadanía y en este caso creo que la necesidad de que Viedma tenga un defensor del pueblo debe ser superior a las cuestiones y chicanas partidarias. Me parece que acá tenemos que asegurarnos de que Viedma tenga un defensor del pueblo y tenga un defensor del pueblo que esté a las alturas de las circunstancias. En este sentido, me parece, por sus antecedentes, por el currículum, por la entrevista que dio, me parece que Nora Cader puede cumplir ese rol. Me parece que es una persona que siempre manifestó esta actitud de sobresaltar los consensos y el trabajo para buscar los beneficios y poder solucionarle los problemas a los vecinos de Viedma, que eso es lo que queremos.